No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eres tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta aterrura? Te hubiera sido antes Si yo no tendría estas ganas de rodar 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 Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión y juntarnos yo Jugaré eternamente el fuego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sitio Tú me vas a extrañar Canta conmigo Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar